Mejores perfumes para hombre Número 5 Cool Water Man Intense Perfume para hombre Cool Water Intense de Davidoff, EDP 125ml, con ingredientes de primera calidad. Número 4 Kindosuo de Toilette Calvin Klein presenta un perfume de 100ml para mujeres con notas olfativas orientales y florales. Número 3 Poseidón Gold EDP Disfruta de un aroma sofisticado y armonioso con el Eau de Toilette 150ml dirigido a hombres, modernos y elegantes, fabricado por Instituto Español desde 1903 con gran durabilidad. Número 2 Kindosuo de Té Hombre Calvin Klein para hombres con notas especiadas y cítricas, conteniendo 100ml. Número 1 Club de Nuté de Té Fragancia masculina intensa de 105ml con Eau de Toilette, ideal para el hombre moderno. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.